Unos minutos. Capítulo 15, La cosecha en las campañas. Creo que este no... Y es que, si se da en cuenta lo que hemos estado viendo, son cosas, o algunas son cosas que ya estamos haciendo, o que ya hemos hecho, pero que tal vez, como miraban acerca de la oración y el ungir, no lo estamos haciendo como deberían hacer. Entonces, es lo mismo con las campañas. Hemos trabajado con campañas, hemos hecho campañas, nos hemos organizado. La iglesia ha trabajado en eso. Y eso es lo que trata este capítulo. Ahora, el punto, o sea, es la organización. Pienso que de todo, el punto es la organización, el cómo se organiza planeación. Pienso que, tal vez, uno de los puntos, hablando de campañas y acerca de visitar, es organización, es planear. Tiene que ver eso. Eso sería lo más importante para poder tener resultados, alcanzar aquello que deseamos. Creo que lo más importante de todo eso es la organización, porque parte de eso es lo que habla las campañas, o lo que trata ahí en las campañas. Dice cooperación en las campañas. Dice mediante la cooperación, no solo con Jesús, sino también entre sí, lograron conservar los resultados del milagro. La cooperación es todavía la clave cuando echamos las redes en las campañas evangelísticas. Aquí está hablando, creo, ahí en el verso que tienen ahí Lucas 10, cuando habla acerca de la pesca milagrosa, cuando Pedro dice de que hemos estado pescando toda la noche. Y bueno, después ya que echan las redes, pues las redes se llenan, y pues no pueden ellos sacar todos los pesas, y llaman a los que están alrededor para que los ayude. Entonces, haciendo esta comparación, habla esta escritora. Dice de que no solo con Jesús, o sea, con la ayuda de Dios, que es lo principal, la ayuda del Espíritu Santo, lo que hemos estado viendo, sino la cooperación todavía, dice, la cooperación es todavía la clave cuando echamos las redes en las campañas evangelísticas. Y cuando habla de cooperación, claro que no está hablando de una sola. O sea, cuando hablamos de cooperación, hablamos de otras personas, o de alguien más que va a entrar en ese trabajo. Esa cooperación en una iglesia. Y aquí, bueno, como que estaba insistiendo mucho en el, en qué ayer estaba, no, el domingo, ¿cuándo era? Como que estaba insistiendo mucho acerca de cuál era el enfoque de liderazgo. Porque uno de los, ese es uno de los puntos. Aquí habla acerca del pastor, el pastor y el evangelista. O sea, el trabajo que, o cómo tienen que trabajar el pastor y el evangelista cuando se va a hacer una campaña. Dice, Dios ha puesto pastores y maestros en la iglesia para adiestrar y dirigir a los creyentes de tal modo que todos puedan trabajar juntos. Aquí habla primero entre el trabajo, la comunicación que tiene que ver entre el pastor y el evangelista, hablando de campañas, de a quien va a traer. Y ahí dice de que tiene, el pastor tiene que tener, tiene que saber en qué área, Dios usa a ese evangelista o a la persona que va a traer. ¿Cuál es su dono? ¿Qué es lo que, con qué propósito lo va a traer? Y para que de esa manera puedan trabajar más y sea más productivo la campaña. Por eso es importante, decía, bueno, me contaban, no sé si es cierto, pero me contaban de que había un pastor, parece que no iba a una campaña o a un evento, si no le decían de qué se trataba o qué es lo que va a hacer. Porque yo no voy a llegar y a decir lo que se me ocurra. O sea, yo tengo que ir, que saber qué es lo que yo voy a hacer para poder prepararme y buscar la manera de ser de más provecho para los que escuchan, para los que estén ahí. Hace unos meses también me mandaban una, bueno, buscando algunas cosas, queriendo hacer algunas cosas, me mandaron una, como una solicitud o una forma donde me preguntaban qué es lo que quieres hacer, cuál es tu proyecto, qué es lo que, cuál es tu idea, qué es lo que quieres hacer, qué planes tienes. O sea, tener algo específico en lo que uno quiera hacer, porque volvemos a la visitación. Si no tenemos un propósito, un objetivo en la visitación, pues tal vez no tengamos los resultados que nosotros esperamos. Es lo mismo con las campañas. Si nosotros no tenemos un propósito en una campaña, si va a ser para jóvenes, si va a ser para niños, va a ser para adultos, o va a ser para un estudio, para una... O sea, si no tenemos algo claro por lo que queremos hacer esa campaña, puede que no tengamos los resultados que nosotros esperamos. Por eso es importante, en cualquier cosa que nosotros hagamos, tener claro lo que nosotros queremos hacer para poder trabajar en base a ese objetivo y así poder lograrlo. Bueno, hay un escritor también que habla un poco sobre eso, cómo trabajar en equipo. Y hablando de actividades o programas, dice que cuando una iglesia tiene un objetivo claro, todo lo que haga alrededor va a llevar a ese objetivo. Si nosotros, digamos, queremos, en este caso, bueno, queremos o esperamos evangelizar y traer almas, entonces todo lo que nosotros hagamos, todos los programas tienen que llevar a eso. Porque si nosotros nos estamos preparando, estamos viendo cómo trabajar para traer a las almas, pero la... Este... Digamos, el grupo de damas tiene otro propósito o está haciendo algo para otro, con otra idea, o el grupo de jóvenes está haciendo otra actividad para otra idea o para el objetivo de ellos. Entonces, como que cada uno está agarrando por su lado y no se va a cumplir la visión de la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos claro, cuando hay un plan claro, un proyecto, una visión, lo que haga la femenil, lo que haga los jóvenes, lo que hagan los varones, lo que hagan los músicos, todo eso va a llevar o se va a enfocar al plano original, digamos, a la visión de la iglesia. O sea, por eso es importante trabajar con los líderes, también con los diferentes grupos. Ahorita que usted está hablando acerca del... del objetivo que se quiere alcanzar, hermano José, para todos los hermanos que estamos acá, cualquiera que se le acerque o con cualquier hermano de la iglesia que no viene a esto, a estos estudios, hágale ver que no es nada más para líderes, porque por ahí escuché yo que esto nada más era para líderes. No es para líderes. Antes de que se empezara, se le avisó a la iglesia que era todo aquel que quería venir. El problema, hermanos, es de que venimos y tenemos los oídos tapados. Y ya cuando reaccionamos, reaccionamos allá afuera, pero pensando otras cosas. Y eso está mal. Entonces, cualquiera que se le acerque a usted, no es que esto es para líderes. No, te equivocaste. Porque fue anunciado en español y fue dicho. Ese es para el que quiere servir a líderes. Para el que quiere servir a líderes. Para el que tiene el mismo objetivo que ustedes. Sí, bueno, se explicó eso de eso, de que de hecho para eso se canceló el servicio para que toda la iglesia estuviera aquí. O sea, porque es para todos. O sea, por la visión que hay, por el proyecto que hay. Entonces... Porque también se anunció que se iba a haber cuidado de niños. Y bueno, por eso no vine yo. ¿Por qué no? ¿Quién cuidó? Bueno, pues ya. Nosotros ya terminamos. Y nosotros ya avanzamos. Vamos adelante. Pero eso es importante también, porque al menos miraba, o sea, pues me ponía pues a pensar, a pensar un poco sobre eso también. Y pensaba en eso de que hablaba, lo comentaba en una de las clases de cuando empezamos aquí con el hermano Albino, que empezamos más de 15, creo. Y o sea, y al final, pues gracias a Dios solo quedé yo. Pero, pero, o sea, pero pensando de que si se dan cuenta, no sé cuántos terminaron de los que empezaron con el hermano Albino, pero al menos él se vino para acá, nos tocó, nos tocó que él estuviera acá. Entonces, entonces, este, de él, o con él empezó otro grupo, que de ese grupo, este, como digo, gracias a Dios solamente terminé, o estoy yo aquí, o quedé yo aquí. Pero, ahora, digamos, ¿cómo va esa cadena? Ahora, lo que yo aprendí, y no es para, ¿cómo para? Sí, o sea, sino tratar de entender eso. Lo que yo aprendí, ahorita son más de 10. Tal vez no todos terminan, o no todos sigan, pero de cada uno de ustedes, que algunos están en un, este, en un, este, en algún liderazgo, eso lo van a llevar a ese grupo, y ahí, o sea, y así es como va trabajando esto. O sea, no sé si me agarraron la idea de cómo va trabajando, o sea, tal vez, tal vez nosotros, los otros no quisieron, no quisieron estar por cualquier razón, pero, como los que estamos aquí, cada uno, en el grupo que está, va a llevar eso, y tal vez en ese grupo se va a levantar alguien que va a llevar a otro grupo, o sea, y así es como se va extendiendo. A ver si, creo que se queden con esa, con esa, con esa idea. Y así es como trabaja, porque, si, si está líder de jóvenes, porque eso es otra, algo que traía, y también, a ver si me da tiempo, el líder de jóvenes, o el líder de damas, o el líder de caballeros, este, ahí es donde se, entra la organización, y empezar a trabajar, o empezar a ver cómo trabajar con su grupo, y ahí es donde se va, dando ya lo que uno, lo que uno vio, y es donde se pone a trabajar todo, y tal vez los otros animen, viendo el proyecto, y van, y se van, este, añadiendo, o sea, y así es como va, como va, como va creciendo, o como se, esparce, digamos, este, el mensaje, la palabra, o el propósito, también, de lo que estamos haciendo, eso, no quiere decir, también, que, que, que nos olvidemos, o que no, este, ayudemos, o que no animemos a los demás, siempre uno tiene que animarlos, o ver la manera, de que se metan, también, y claro, que mientras más, uno, más, más líderes, o más personas, más miembros, se meten en eso, pues es más lo que se va, va a abarcar, también, pero digo de que, o sea, lo que, lo que mencionaba, también, la otra vez, con los discípulos, fueron dos, fue Jesús, el que enseñó a sus discípulos, de sus discípulos, se extendió a, a, este, a los discípulos de ellos, y poco a poco, así fue como llegó el evangelio, hasta hoy, o sea, es, es una cadena, que, que se, que se sigue, este, nos quedamos en, cooperación en las, en las campañas, cooperación, en una iglesia, este, o el pastor y el evangelista, o el pastor y los miembros, y eso es, lo que es, es una cosa que se, se han hecho, este, cuando habla acerca de, eh, organizar, y, este, dar responsabilidades, o dar el trabajo, lo que le toca, a, a cada uno, es lo que se ha hecho también, este, por ejemplo, quien va a atender a las personas, quien va a estar a la puerta, quien va a, eh, ayudar a, a acomodar los carros, y todo, o sea, todo eso, darle responsabilidad, la comunicación que tiene que ver entre el pastor, o el líder, y los miembros de, de la iglesia, cooperación en los, en un distrito, ah, cooperación en las campañas unidas, aquí habla ya, y algo que tocábamos también, otra vez, acerca de, muchas veces, las divisiones que hay con las diferentes iglesias, o los pastores, pero, que, que tan importante es trabajar, o sea, o ver, o tener una visión, eh, donde se incluya a todas las iglesias, o, o incluir a, a, a las iglesias que quieran participar, o quieran trabajar con una, con un proyecto, en una, en una visión, eh, pues claro que sería más, y algo que dice ahí, ah, dice, varias iglesias pueden lograr juntas, lo que ninguna podría hacer sola, o sea, mientras más nos unimos, pues más vamos a poder hacer, pero si uno, mientras, si uno trabaja solo, digamos la iglesia sola, pues tal vez no hagamos, no hagamos mucho, o no, no, hagamos lo que nosotros quisiéramos hacer, pero si nos juntamos, si se unen varias iglesias, pues claro que es, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza, este, es más lo que se puede, se puede hacer, preparación para las campañas, ahí, este, eh, preparación para las campañas, página 2.30, dice, bueno, ahí habla acerca de, de los tiempos, y ahí, y ahí es donde tiene que ver el propósito, o sea, cuál es el propósito, propósito de la campaña, porque uno, si uno sabe cuál es el propósito, ahí es donde uno va a ver también, si uno lo va a hacer afuera, digamos, en un parque, o al aire libre, o lo quiere hacer en un, en una iglesia, o lo, o quiere hacer en un lugar neutro, o sea, pero siempre, si uno tiene claro el propósito, uno va a saber elegir el lugar, eh, el tiempo, eh, y el lugar, elección del tiempo, facilidades y finanzas, dice, preparación de obreros, que, es lo mismo, ah, preparación, eh, esto es interesante también, porque habla de la preparación de la comunidad, cómo uno puede preparar a la comunidad, este, para recibir el, para que, o para que reciba, este, el mensaje, o el evangelio tenga, o la campaña tenga el impacto, que nosotros queremos, primero, pues es la oración, lo que se ha hecho también acá, que hemos, hemos orado, se ha orado, en ocasiones se ha orado un mes, o un tiempo antes de que se haga una campaña, eh, publicidad, y ahí habla ya acerca de carteles, de radio, televisión, o los medios, para hacer publicidad, para la campaña, y tres, dice, evangelismo, evangelismo preliminar, y ahí ya es como, también empezar a visitar, o repartir tratados, o empezar a hablar con la gente, ya, empezar a trabajar en lo que es evangelismo, pañas, y conservación, cuatro meses antes de que en Brasil, siguen. Sí, ahí da algunos ejemplos, de cómo, del tiempo que algunos tomaban, para, que se tomaban en oración, algunos que se tomaban, meses de orar, antes de, de que se llevara a cabo una, una campaña, lo que mencionaban, también otra vez, de cómo G. Avila, o Billy Graham, este, Héctor de la Cruz, enviaban, grupos de oración, antes de, de ellos llegar, o sea, para que, de ese modo, preparaban lo que dice ahí, la comunidad, preparaban el ambiente, el lugar, todo, este, para que el evangelio tuviera más resultado, más penetración en ese, en ese lugar. Bueno, ya tiene que ver más conservación de resultados, todas las iglesias deben, dice, todas las iglesias, hablando acerca de lo que, del dibujo que estaba hace rato, de que unos entran con gozo, en la iglesia, con la, entran con gozo, por la puerta, en la puerta, por el evangelismo, pero salen, por el descuido, a la puerta del descuido, entonces, es interesante, dice, todas las iglesias deben tener, un programa permanente, para cuidar a los nuevos, cuidar de los nuevos, conservación de resultados, en la comunidad, conservación de los resultados, dice, la conservación de los resultados, no afecta solo a los, a los convertidos, es también para todos aquellos, a quienes la campaña, alcanzó de algún modo, la visitación de Dios, es uno de los métodos, más importantes, para conservar los resultados, ahí tiene, ya habla más con, acerca de conservar, ya este, en la página 236, en la página 238, habla de conservación de resultados, en la comunidad, y ahí trata sobre eso, y el cuadro último, está en el ciclo, de, el ciclo perpetuo, del evangelio, dice, dar el evangelio al mundo, hallar a los perdidos, llevarlos a Cristo, enseñar a los convertidos, adiestrar para el servicio, movilizar para la acción, dar el evangelio, y ese es el círculo, en el evangelismo, y bueno, terminaremos, terminamos lo que es, el libro así rápido, y, la conclusión de la tarea, sí, hablando de eso, uno se puede enfocar un poco más, este, esto es lo último, ya para, como dijo Jesús, enviarlos, para enviar, este, quitemos las barreras, y esto ya trae, ya está en el otro libro, este, y habla sobre eso, dice, las barreras, las barreras cumplen muchos, muchos propósitos, obstruyen, protegen, limitan, limitan el acceso, e impiden daños, impiden que algo entre o salga, algunas barreras son físicas, mientras que otras son emocionales, o relacionales, la otra vez hablábamos, también acerca de, este, como, porque mucha gente, no, no, no se acerca a Cristo, porque la gente no, este, como que se cierra, a, a, cuando uno les habla, este, del evangelio, dice, la resistencia más, más grande a la propagación del evangelio, está dentro de nuestra mente, y de nuestro espíritu, otra vez, la resistencia más grande, a la propagación del evangelio, está dentro de nuestra mente, y de nuestro espíritu, eso evita a que el evangelio se propague, a que el evangelio se extienda, segunda corintios, habla acerca, segunda corintios 10, 10, 5, este, una, barreras internas, barreras internas, se refiere, barreras internas, esta se refiere, a, a las barreras que tenemos nosotros, o que nosotros ponemos, o que hay dentro de nosotros, y una de esas barreras, es, el temor, muchas veces, nosotros no hablamos, por temor, temor a qué, hay en otro, hay en otro, otro punto, lo principal es el temor, ahora el temor a qué, dice, tenemos miedo, dice, el temor es la principal barrera, contra el, contra el, contra el evangelismo personal, los temores, son reales, o imaginarios, pequeños, o grandes, tienen mérito, y están, infundadas, pueden tener razón, o simplemente, es, es cuestión de nuestra mente, está en nuestra mente, temor a qué, temor al rechazo, bueno, es que no me van a aceptar, o me van a rechazar, temor al fracaso, a lo mejor, no, no voy a, este, no voy a poder hacerlo, temor, dice, a pérdida de la relación, si, cuando uno habla de amigos, a lo mejor, si le hablo a mi amigo, ya, voy a perder su amistad, o ya me va a dejar de hablar, falta de conocimiento, es que yo no sé mucho, y luego, si me preguntan, qué le voy a decir, este, cómo voy a contestar, eso, entonces, bueno, son solamente algunos de los temores, ahora, cómo nosotros tenemos que responder al temor, cómo responder al temor, cómo responder, y de hecho, una vez hablé acerca del temor, este, una vez, este, prediqué acerca del temor acá, cómo responder al temor, el miedo es natural, había dicho la otra vez, de que el miedo, en cierta manera, es natural, es normal, es una emoción, que está en nosotros, ahora, cómo manejamos ese temor, o si ese temor, nos maneja a nosotros, nos controla, el miedo es natural, aunque procuramos vivir, en el poder de los sobrevivientes, sobrenatural, nosotros, si el miedo es natural, pero lo que nosotros tenemos, es sobrenatural, entonces, tenemos que, de alguna manera, vencer el temor, porque nosotros vivimos, en lo sobrenatural, no en lo natural, el miedo no proviene de Dios, el miedo no proviene de Dios, el miedo no es de Dios, sino que es una herramienta de Satanás, el que infunde miedo, es Satanás, no Dios, el amor disipa, el temor, primera de Timoteo, 1.7, primera de Juan, 4.18, no solamente, algunos puntos, estereotipos falsos, algunas ideas, que también, como decíamos la otra vez, algunas ideas, o mitos, que a veces, nos creamos, o tenemos, no somos profesionales, el evangelismo, no es, o que el evangelismo, es solamente, para las personas, que saben, que estudiaban, o que tienen, esa preparación, pero el evangelismo, no es solo, para profesionales, no somos, suficientemente buenos, algo, es que no, es que yo no soy bueno, es que yo, yo pequé, o que yo falté, o que, no, cuando vamos a la Biblia, vemos mucho, sobre eso también, y de hecho, venía escuchando algo, no sobre eso, pero que tiene, tiene relación también, y cuando estaba leyendo eso, como que eso, digo, eso es para mí, pero dice, aislamiento, eso es, ese es el otro, la parte del temor, el aislamiento, a veces, al menos, bueno, al menos, a mí, en lo personal, esto es lo que a mí, me pasa a veces, o muchas veces, o siempre, que me aíslo, en el trabajo, o, como que, o sea, me aparto del grupo, estoy aparte, como que no, no estoy envuelto, digamos, en la bola, en el grupo, ahí, y eso no es bueno, dice de que el aislamiento, los cristianos, dice, se aíslan, se aíslan, por diversas razones, ninguna de las cuales, es aceptable, cual sea, la razón que sea, por la cual nosotros, nos aislamos, no es aceptable, y ahí entra, otros puntos también, que, este, uno ya agarra la idea, aislamiento, separarse, apartarse, no juntarse con la, con las, con las personas, miraban a la otra vez, de que, muchas, muchas veces, no, es que, si me junto con ellos, y qué van a decir los demás, o si me junto con ellos, me voy a envolver, en lo que ellos están haciendo, o sea, y no, o sea, Jesús andaba, dice, con, es publicanos, con fariseos, entonces, no es bueno aislarse, aún como iglesia, dice, nos, nos aislamos, lo cual no, no es bueno, si hay que formar relación con, si nos aislamos, si nos separamos de las personas, pues, cómo les vamos a hablar, o a quién les vamos a hablar, entonces, a quién vamos a evangelizar, si nos apartamos, si nos apartamos de la gente, aislamiento, el don del evangelismo, yo no tengo ese don, ese don no es para mí, o ese ministerio no es para mí, no, el evangelismo, hemos visto en este, en este curso, que el evangelismo es para todo, yo no tengo tiempo, todos tenemos tiempo, decíale, todos tenemos 24 horas, nadie tiene más, nadie tiene menos, la, la edad, la edad también, este, que, no, que yo soy muy joven, o yo estoy muy viejo ya para eso, o que no, la edad tampoco es un pretexto. Ah, nomás, una sugerencia, en lo que decía, del aislamiento, y apartarse, siempre digo, pues, de que está bien, o sea, en el ejemplo que di, en la clase anterior, de que, está bien convivir, pero no hacer lo que hacen ellos. Sí, era lo que hablábamos. Sí, es que, pues, alguien, me, me, me dijo esto, de que, si no, si no va a él, a hacerle sus favores, a esa persona, eh, ¿quién lo va a hacer? Porque, como es pecadora, entonces, y no, y ella también sabe, dice, no se va con fulano, porque dice que, pues, no puede ser lo que hace aquí. Cambio ahí, se sube a mi carro, y pues, pone música, y yo digo, pero eso no está bien, o sea, le está dando por su lado, para que esta persona haga, en lugar de que, o no sé si estaría equivocada, ¿verdad? Es como que si yo diga, ay, pero, es que se va a alejar de mí, yo no me lo voy a ganar, pero se va a subir a mi carro, va a poner música, y vamos a andar los dos ahí con música, o sea, yo pienso que, entonces, eso ya no es, ya no es, no está correcto, es lo que pienso, o sea, está bien convivir y compartir, pero no hacerlo. Siempre y cuando, o sea, lo que la, lo que la vida nos permite, o sea, no, no sé. Que Jesús anduvo con todos, pero, es que sí es con los demás, él anduvo y predicaba, y estuvo ahí, pero no, no hacía, pues, estaba para. Sí, eso ya es otra cosa. Dice, el evangelismo personal, el evangelismo personal, es cuestión de voluntad, no meramente de intelecto, y emociones, es solamente con que uno quiera trabajar para Dios. Motivación para, para hablar de Jesús, y esto ya es lo, lo último. ¿Qué nos motiva? Que de hecho, hablamos, hablamos creo en una clase también sobre eso, cuál, cuál tiene que ser nuestra motivación, que es el amor a Dios, la gratitud, de su mandato, entonces, este, mucho, el agradar a Dios, eso nos, nos tiene que motivar. El nivel más alto de motivación para compartir nuestra fe es el amor. Barreras externas, cosas que la gente pone, para aceptar de, este, la conversación, o el hablar de Dios. Primero, también tenemos que ver, eh, eh, que, lo que dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, tener en cuenta eso, de que nuestra lucha es espiritual, tiene que ver con Satanás, y él es el, digamos, el principal oponente en el evangelio, en el evangelismo. Y ya hay otras, este, barreras o, este, argumentos que, que la gente pone, que es la, intelectual, o racional. Dice, puede, puede costarles aceptar la Biblia, las enseñanzas bíblicas sobre el pecado, la existencia de Dios, o su identidad, el lugar de Cristo, o la resurrección. Eh, o sea, para ellos no tiene sentido eso, no tiene que, ellos tienen que dar, como hablarles, o ponerles argumentos razonables, y es lo que dice más adelante. Dice, lo otro es la información, lo que hablábamos también sobre el aceite, la información. Muchos no han rechazado directamente a Cristo, sino que no se les ha presentado con claridad, sus proclamas esenciales. Mirábamos en otra de las clases acerca de tener lo básico, lo esencial del mensaje, o de los conceptos que tiene la Biblia. Tenemos que saberlo para poder dar esa información. Y lo último es la respuesta a lo intelecto racional, apologética, que tocaba algo sobre eso también, la defensa del Evangelio. Una manera de abordar las barreras intelectuales es con respuestas lógicas y razonables. Esto se llama apologética. Presentar o argumentar, poner argumentos lógicos, racionales, pruebas, lo que la ciencia dice. Si una persona pone esa barrera de que no tiene sentido, o no es lógico, o no se puede comprobar, pues uno buscar la manera, buscar los métodos o buscar los argumentos científicos, los argumentos razonables, para argumentar y así exponerles el Evangelio. Y esto sería todo. Nuevamente, gracias por terminar. la mayoría alcanzamos a llegar al final. La próxima semana solamente va a ser un repaso y algunas cosas que estoy sacando. pero eso sí, si quieren darle un repaso al libro, porque creo que voy a tener que hacer un examen, va a haber un examen, y va a ser para eso, va a ser un examen o algunas otras cosas. Las notas no me la entregaron, lo voy a tener que recoger la última semana, preparen todo, sus notas, apuntes de clase, de lectura. Estoy subiendo, ahorita creo que está la cuarta semana, creo que está la cuarta semana en YouTube. a ver si me da tiempo sacarlo las otras semanas en estos días. Puede tomar, si quiere ver esos videos o repasarlos, tomar las notas ahí. No lo subo todo, porque como dura dos horas, y a lo mejor no hagan las dos horas ahí, entonces estoy tratando de hacerlo por partes, como lo que miramos hasta el último, a lo mejor es una parte, el capítulo uno o el capítulo dos, y así lo estoy tratando de separar, para que si pueden mirar, o si quieren mirar el capítulo uno, digamos, o si quieren mirar el capítulo dos, y ya, no sé si hay algunos, se dan como una hora o menos, y así a lo mejor es más fácil, en lugar de poner las dos horas ahí. Sería todo, y la próxima semana. Gracias a usted también. Amén. Gracias a Dios, terminamos. Vamos a orar, pastor. Vamos a hacer una oración, hermano, donde, donde nos damos cuenta que, todos pusimos nuestro esfuerzo. vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración DOWNTRA, Gracias por ver el video